Pensilvania. En su primer Shabbat, luego del ataque, la comunidad judía rezó por las víctimas y por sus familiares. Y en otras ciudades, y también desde otras religiones, continúan estas muestras de solidaridad y muestras de unidad ante el crimen de odio. Javier Vega nos cuenta más. Más fuertes que el odio, el mensaje de una comunidad dolida pero en pie. El eco de los cantos y oraciones resuena en las paredes que hace exactamente una semana eran escenario del peor ataque antisemita en la historia de Estados Unidos. Eran ángeles llenos de amor, dijo el rabino a cargo del servicio en referencia a las once víctimas. Su memoria está tan viva como las decenas de flores que diariamente llegan hasta aquí. No dejaremos que esto nos venza, seguiremos adelante. En Nueva York también se recordó la masacre. Cientos de personas de distintos credos y nacionalidades acudieron a la sinagoga como una sola comunidad. No fue solo un ataque a los judíos, afirmó este rabino. Nos hemos unido para defender los valores que compartimos. Pero a unas millas de ahí se reportaron pintas ofensivas contra los judíos en una sinagoga en Brooklyn. Hoy se anunció el arresto de un hombre de 26 años en relación a este incidente. Nos da temor, especialmente después de lo que ocurrió en Pittsburgh. A una semana del tiroteo varias sinagogas han tomado medidas preventivas y evalúan aumentar su seguridad. Por su parte, autoridades locales han reforzado la vigilancia alrededor de estos centros religiosos. Y aunque el principal sospechoso se declaró inocente de los cargos, podría ser sentenciado a la pena de muerte. Mientras y a la espera de justicia, la herida en Pittsburgh tardará en sanar. Javier Vega, Noticias Telemundo.